¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Tú cuando viste este vídeo también aplaudiste, te emocionaste como Pablo Iglesias cuando le pateaba en la cabeza a un Policía Nacional. ¿Qué sentiste? Sentí vergüenza, sentí vergüenza y sentí pena. Sentí pena porque es un auténtico despropósito que el presidente del Gobierno, con su camarilla de ministros, asesores, socios de Podemos, nos aplauda el hecho de que España necesite asistencia financiera por valor de 140.000 millones de euros. Me alegro, Manuel, de que coincidamos porque ya empezaba a pensar que yo era un tipo raro, un bicho raro. Es que, o sea, yo no he visto a nadie que se alegre de tener que ser rescatado en seis meses. No había visto a nadie hasta encontrar a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es que debería ser motivo de lo contrario. Debería ser motivo de vergüenza, debería ser motivo de pena, debería ser motivo de castigo por parte del electorado, por parte del resto de fuerzas políticas, el hecho de que España necesite ayuda internacional para poder evitar la quiebra. Y cuidado que algunos se las dan como de muy optimistas señalando que con esto ya está todo resuelto. Ni mucho menos. Hay que recordar que esos 140.000 millones de euros apenas alcanzan para cubrir el 10% de todas las necesidades financieras que va a tener España en los próximos años y que, en función de cómo evolucione la crisis, la situación económica y financiera se puede complicar muchísimo con independencia de que nos lleguen estos fondos de Europa, que, por cierto, habrá que tramitar y habrá que ver si finalmente llegan, cómo y cuándo. Déjame que explique alguna cosilla sobre esto y lo vamos traduciendo estas cifras para que la gente lo sepa. Luego vamos a mostrar un gráfico para que vea la vuelta, el reverso de todo esto que se nos está contando, porque claro que va a tener condiciones, claro que va a tener consecuencias, pero lo primero, Manuel, esos 140.000 millones, de los 140.000 millones, solamente 72.000 son ayudas directas. Es decir, ellos están jugando a una confusión. De los 140.000 es dinero contante y sonante. No es verdad. Prácticamente la mitad es dinero que va condicionado a proyectos de inversión. Si no tenemos ni un duro, ¿cómo accedemos a proyectos de inversión? Bueno, efectivamente, el fondo se divide en dos tramos. Por un lado, subvenciones, digamos que dinero a fondo perdido, y por otro son préstamos. En esto incidían mucho también los llamados países frugales, que no son ni más ni menos que los países más responsables y los países más serios de Europa, los que tienen sus cuentas en orden, los que tienen sus economías también en orden y los que ponen al fin y al cabo el dinero encima de la mesa para ayudar a los países más golpeados por la crisis. Pero efectivamente, todos aquellos proyectos que están vinculados a algún tipo de proyecto de inversión, esos fondos que están vinculados a proyectos de inversión relacionados, por ejemplo, con el tema de la digitalización o la lucha contra el cambio climático, eso requiere de la puesta en marcha de planes específicos, de programas específicos, que tienen que ser aprobados además por Bruselas, por la Comisión Europea, que tienen que contar con el visto bueno unánime de todos los estados miembro, de todos los socios, que por lo tanto son programas que están condicionados y que están vinculados a proyectos de inversión muy concretos, no sirven para pagar sueldos públicos, ni sirven para pagar la deuda, ni sirven para pagar las pensiones. Manuel, fíjate, yo estaba mirando en lo que significa, lo que viene, la definición que viene en la RAE de frugal, claro, y de frugalidad, ponete en planza, parquedad, en la comida y la bebida. Yo es que estoy ya de la terminología progre hasta más arriba de las narices. O sea, fondos buitre, ¿a qué le bautizan ellos como fondos buitre? Bueno, pues cuando una entidad pública ha quebrado y tiene que pedir ayuda a alguien y ese alguien se queda con la deuda que no quiere nadie, es un buitre, ¿no? El buitre será usted que lo ha quebrado. Frugales, no, no, perdón, pero ¿cómo que frugal? O sea, lo que está defendiendo Holanda, lo que defiende Alemania, lo que defienden los países serios es no la templanza parquedad en la comida, no. Usted no va a comer de mi despensa. Oiga, ¿ustedes conocen, los que nos están escuchando, algún chupiprogre que vaya por ahí diciendo por favor, vengan todos a comer a mi casa? ¿Ustedes han visto algún chupiprogre que vaya diciendo por ahí yo estoy deseosísimo de enviar dinero a todos esos sitios en los cuales no lo hay? Porque yo no veo a ni uno solo de ellos social, no veo a uno solo de ellos solidario. O sea, precisamente lo que están haciendo ellos es pedir que lo que los demás, que sí que han sido cautelosos y que han podido acumular y que han hecho despensa y que no han gastado a lo tonto, lo que están pidiendo ahora es vivir a costa de los demás. Hombre, esto no es una cuestión de frugalidad, es una cuestión de no ser parásitos. Ellos no quieren que seamos sus parásitos y ellos quieren ser, o nosotros queremos ser sus parásitos. No nosotros, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Manuel. Bueno, yo viví la anterior crisis del euro, como muchos españoles, cuando la prima de riesgo estaba absolutamente disparada y se ponía como ejemplo de lo que no había que hacer a Grecia. Grecia quebró, a Grecia se le aplicó una reestructuración de deuda. Mucha gente no lo recuerda, pero se aplicó una reestructuración de deuda. Es decir, una quita y os pega. Eso es una quiebra, una quiebra sobrana en toda regla. Necesitó rescate por parte de Europa con la inyección de decenas de miles de millones de euros. Grecia sufrió un corralito financiero, hay que recordarlo. Sufrió una crisis absolutamente colosal, la peor de su historia reciente. Bueno, pues, ¿cuál es la trágica realidad? La trágica realidad es que la nueva Grecia es España. Porque el problema de Grecia, hubo otros países que fueron rescatados por fondos europeos en la anterior crisis. Irlanda, Portugal, Chipre recibieron fondos europeos. Fueron países que recibieron asistencia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esos países y Grecia? Pues que esos países aplicaron reformas, aplicaron ajustes, hicieron los deberes y salieron adelante. Portugal está creciendo. Portugal ha registrado en los últimos años una evolución muy positiva. El caso de Irlanda es paradigmático. Ha duplicado su renta per cápita en los últimos diez años. De media, un irlandés ingresa más de 70.000 euros al año. Irlanda es la nueva locomotora económica de Europa. Y fue rescatada, insisto. Y, ¿entonces por qué Grecia no? ¿Por qué Grecia sigue sumida, o de hecho ha estado sumida, en una crisis brutal durante tantísimos años? Precisamente por eso, porque se resistía a aplicar las reformas y a aplicar los ajustes. Lo que quería Grecia era recibir dinero gratis sin necesidad de hacer nada. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda al gobierno actual, al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Que querían y siguen queriendo recibir dinero gratis de Europa sin necesidad de hacer ningún ajuste, ningún recorte, ninguna reforma estructural. Que es lo que realmente nos va a salvar de la crisis y lo que va a permitir que volvamos a crecer y volvamos a generar riqueza. Por lo tanto, por desgracia, insisto, la nueva Grecia en este contexto es España. Manuel Llamas, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.